Mami, cámbese con esta Liliana. Tiro. Ahora sí, haz un swing, swing, ahora sí haz un swing Sentimiento. Dos, tres, tres, tres. Dos más. Bien. Dale más, sus brazos. Cambio. Ahora sí, sonrisa. Dame, dame un último beso. O lo que pueda estimularme en mi abuelo. Dame, no lo conoce, la voy a amar. Dime, ¿por qué tanto te gusta? ¡Joder, joder, joder! Solo beso más bien. ¡Ey! ¡Porque la tierra así! ¡Darling! ¡Dos! ¡Oce! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!